En la materia matemática, hacíamos cosas como estas. Todo esto se resolvía siempre igual, recitando. Y para aprender a hacer estos ejercicios, había que hacer varios hasta correrse el procedimiento. Hace algunos años, durante una de estas clases, pregunté para qué servía todo esto. Me respondieron mis compañeros, para probar matemática, ¿para qué más va a hacer?